Alamado sea tu nombre Santo tu eres Dios Joven Tu que estas sentado en la iglesia Dios ha visto tus lágrimas Y ha escuchado tu clamor Que con dolor has expresado el sentimiento de tu corazón Y le has dicho así Santo tu eres Dios Alamado igual Pienso que pierdo la pasión Por el ayuno y la oración Siento que ya yo no tengo amor Y no te puedo atorar como antes los servicios No veo mi copa ribosal Y de mi alma nada más no puedo elevar Siento que pierdo la pasión Y por eso a ti clamor En medio de esta situación Y aunque nadie se da de cuenta Dios ve tu sufrimiento Dios ve tu sufrimiento Y aunque todos te ven riendo Tú estás diciendo Por el ayuno y la oración Por el ayuno y la oración Y por eso a ti clamor Y por eso a ti clamor Y por eso a ti clamor Querida 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 me dejaron Por el ayuno y la oración Y por eso a ti clamor Y por eso a ti clamor En medio de esta situación Pienso que pierdo la pasión Mira Yo he estado en tu lugar Yo he sentido que no he podido Yo he sentido que las fuerzas no me dan Yo he sentido rendirme y dejarlo todo Pero comprendí algo que dice la palabra Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Pablo le hablaba a Timoteo Y en este día Dios te habla a ti No te quedes en el suelo No te quedes pensando Yo no puedo Dios te va a levantar Rependemos la pereza Rependemos el desánimo Rependemos lo que te tormenta Y en este día comienzo a hablar Una palabra de levantamiento Sobre tu vida y te digo Te vas a levantar Te vas a levantar Pienso que pierdo la pasión Pero a mi Dios sobrado En medio de esta situación Dilo, 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 mira Devuélveme la pasión Devuélveme la pasión Devuélveme la pasión Devuélveme la pasión Hoy te lo pido Dios Hoy comienzo a orar Que Dios te va a devolver Que Dios te va a devolver pasión Santo Dios Si no podías orar Hoy vas a poder orar Si no podías ayunar Vas a comenzar a ayunar Si no entendías la palabra Hoy la vas a entender Dios te devuelve La pasión Devuélveme la pasión Devuélveme la pasión Solamente a ti yo clamo Dios En medio de esta situación Devuélveme la pasión A ti yo clamo En esta situación Santo tu heredos Alabado sea tu nombre Dios Dios te bendiga